Anuncian oficialmente el encuentro internacional de autoridades locales que se realizará este 18 y 19 de octubre en un parque temático cercano y contará con alrededor de 250 autoridades municipales del país, así como ediles y legisladores de América Latina, Europa y Estados Unidos, informaron hoy en conferencia de prensa. El director general de la Asociación de Autoridades Locales de México, ALMAC, Hermilo Pérez Cabrera, dijo que este evento de corte internacional elevará aún más el potencial turístico de solidaridad. Lo que es la internacionalización de los municipios por parte de la Cancillería, el tema de migración, el tema de la Agenda 2030, vamos a tener también la participación del presidente de la Organización de Ciudades Inteligentes, que viene de Londres, es una conferencia magistral. Así también vamos a tener la presencia de nuestro premio Nobel, Rigoberta Menchú, con una participación especial. Y obviamente queremos ver que tanto los medios de comunicación que hoy nos acompañan nos ayuden a difundir esta nota en el sentido estricto que para dar a conocer que Playa del Carmen es uno de los destinos turísticos más importantes de este país, pero también es un lugar seguro. Se anunció también un festival cultural estos días en que se encontrarán las autoridades municipales del país aquí, en Playa del Carmen. Se llama Festival Multicultural Playa del Carmen. Este evento concentra a todos los artesanos y productores locales de todos los municipios, tanto nacionales como internacionales, que van a participar en el evento. La finalidad, bueno, es que todos estos artesanos y productores puedan exponer y vender sus productos. Y de esta manera, bueno, se generen esos lazos socioculturales que abonan a una cultura mucho más integral. El turismo es cultura, la cultura es identidad, nuestros artesanos y productores locales son manos con identidad. Esta plataforma también, como bien lo mencionaba Hermilo, es una excelente fuente de promoción, una excelente herramienta de promoción turística para nuestro destino, Playa del Carmen, como un destino multicultural que se posiciona en el mundo. En cuanto a la seguridad, el comandante Rafael Parra garantizó totalmente una estadía segura para los visitantes y también para los locales. El evento para nosotros empieza desde un día antes, desde que empiezan a llegar estas personas, las personalidades a trasladarlos a su hotel. Para eso tenemos una coordinación de más bien elementos para dicho evento, todos los días, desde el día 17 hasta el día 20, para nosotros el trabajo empieza antes y termina después. Las tres áreas operativas de lo que es la Dirección General de Seguridad Pública que comanda el Director Jorge Robles, el Director General Jorge Robles, tiene la tarea, nos dejó, nos encomendó mucho este evento. Este operativo empieza desde muy temprano hasta que todas las personas ya están en su hotel, resguardadas, o sea, en sus habitaciones y obviamente le damos también seguridad a todos los hoteles. Ya tenemos la relación de donde van a estar hospedadas esas personas, lo que es la Dirección de Tránsito, la Dirección de la Policía Turística y, por ejemplo, también la Policía Municipal Preventiva. Vamos a estar trabajando desde la mañana hasta la noche. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.